Ya, muy bien, comenzamos entonces. A ver, correspondía un repaso, pero también tenemos un tema pendiente. Menos mal, el tema de hoy es la filosofía en Latinoamérica y el Perú, y esa está relacionada a la filosofía europea. Entonces vamos a aprovechar, sí, vamos a ver que es también como un repaso también. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que hablar del positivismo aquí en el Perú, y eso está influenciado por el positivismo de Conte y de Spencer. Vamos a hablar del espiritualismo y vamos a tener que mencionar, de todas maneras, a verso. Esto está relacionado. Igual, para terminar, además, no dejar a medias lo que habíamos visto. Y siempre ámbulos comenzamos, porque el tema es amplio. Primero, en cuanto a la filosofía latinoamericana. Frente a la filosofía latinoamericana hay dos problemas, y hay dos problemas que se proponen o se plantean. Respecto a la naturaleza del pensamiento prehispánico, es decir, si hubo, o sea, si ese pensamiento prehispánico solamente es como cosmovisión o llegó a ser filosofía, antes de que eran los españoles, eso es prehispánico, pues obviamente. Y respecto a la autenticidad del pensar en América Latina, si el pensamiento latinoamericano es auténtico o es solamente copia, repetición, de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Esos son los dos problemas. Veamos primero el problema del pensamiento prehispánico. La problemática sobre si en la época prehispánica hubo o no filosofía. Ese es el tema. Antes de llegar a los españoles a América, ¿hubo o no hubo filosofía? Bueno, hay quienes plantean que sí hubo filosofía prehispánica. Y se van a basar en lo siguiente, dicen que la filosofía es una cosmovisión, al fin y al cabo, es una forma general de ver el mundo. Y si es así, aztecas, incas tuvieron pues una cosmovisión, una forma general de ver el mundo. ¿De acuerdo? Dentro de esta línea tenemos a Miguel León Portilla, ese señor de acá, autor de la filosofía nahuatl, estudiada en sus fuentes. Él dice que la antigua sociedad mexicana tolteca desarrolló reflexiones sobre Dios, el hombre, el mundo, la sabiduría, que guardaban los tlamatinime, o sabios, ¿no? Este idioma azteca, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo. Esos son sus argumentos. Entonces, cuando tú reflexionas sobre Dios, el hombre, el mundo, eso es filosofía, o es cosmovisión, dice Miguel León Portilla. Entonces, para él, ya había filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Miguel León Portilla. De modo similar, ya, piensa Josef Sterman, ¿ya? Él escribió la filosofía andina, ¿no? ¿De acuerdo? Y dice que cada sociedad tiene su propia racionalidad. Es decir, su propia forma de ver las cosas y organizar sus ideas. Así encontramos que actualmente en las sociedades andinas, ¿ya? Hay una pacha sofía. Es un estudio del tema de los terrenales, de la ontología. Runa, sofía. Runa es hombre, ¿no? El tema de la antropología, ¿ya? Y ruguana, sofía, el tema de la ética. En otras palabras, ¿ya? Los incas, ya, se preguntaban acerca del tema ontológico, ¿no? La tierra, el cielo, acerca del tema del hombre, ¿ya? ¿Cuál es su origen del hombre, ¿no? Ahí está la, ¿no? ¿No es cierto? Había explicaciones diversas respecto al origen del hombre. Y también el tema ético, ¿se acuerdan? A Masúa, a Mayuya, a Maquilla, ¿no es cierto? Entonces dice, por todo eso, dice Josef Sterman, sí, pues había una filosofía prehispánica. Víctor Bíaz Guzmán, autor de filosofía y ciencia en el antiguo Perú, ¿ya? Dice lo mismo. La aparición de la tecnología avanzada en el antiguo Perú supone la existencia de filosofía, ¿ya? Cuando habla de tecnología avanzada, se refiere, pues, por ejemplo, esos tintes para los mantos, o sea, hubo ese avance en la construcción, ¿no? De, por ejemplo, Machu Picchu y otras obras monumentales, o los canales de regadío, o los andenes, o sea, había tecnología. Y había tecnología, tenía que haber, pues, filosofía, dice Víctor Díaz Guzmán, ¿ya? La filosofía estuvo, sin embargo, muy arraigada con la religión. Lo que obliga a establecer una relación entre ambas, distinta a la que tuvieron los griegos. Y a eso sí reconoce Víctor Díaz Guzmán, ¿no? Claro, porque en los griegos fue diferente, porque en los griegos más bien la filosofía surge rompiendo, apartándose de la mitología. En cambio aquí no, aquí todavía como que esta filosofía estaba muy relacionada con la religión, con las creencias, ¿no? Listo. No hubo filosofía prehispánica, dicen otros. ¿En qué se basa? La filosofía es una actitud y un saber con características que fundaron los griegos, ¿no? Es un modo de pensar con características de pensamiento griego, dice, ¿no? Y bueno, a lo más hubo acá un pensamiento superior, sí, pero no llegó a ser filosofía, dice, ¿no? A ver, ¿quiénes sostienen esto de que no hubo filosofía prehispánica? Augusto Salazar Bondi, él es peruano, este señor que está acá, Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Dice, la filosofía llegó con los españoles recién, ¿ya? Produciendo una ruptura o discontinuidad con el pensamiento prehispánico. Con este segundo, ¿qué quiere decir? De repente, si no llegaban los españoles, tal vez, sí desarrollábamos filosofía. Pero no, pues no llegamos a eso porque ahí nomás, ¿no? Llegaron los españoles trayendo su filosofía, ¿ya? Eso es lo que dice Augusto Salazar Bondi. Además, dice, no hay fuentes escritas que prueban la existencia de una filosofía. Claro, no había escritura, ¿no? Es lo que se piensa hasta ahora, ¿no? Que no hubo escritura aquí en el antiguo Perú, ¿no es cierto? Listo. David Sobrevilla, dice, los hombres prehispánicos no hicieron un deslinde claro con la religión. ¿Ya ves? Es lo que ya algunos autores veían venir. Eso es lo que dice David Sobrevilla, ¿no? No hubo filosofía porque, a ver, en Grecia la filosofía supuso un rompimiento con la mitología, con las creencias. Acá no ocurrió eso, ¿no? ¿De acuerdo? Acá no. Acá se mantuvieron todavía, ¿no? Una relación entre esta forma de pensamiento superior y la religión, ¿no? Entonces, por tanto, no se le puede llamar filosofía porque no hubo un rompimiento con la mitología, dice David Sobrevilla. María Rivara Tuesta dice que la actitud filosófica está referida a la que presentó el hombre griego. Ella es más sesgada, ¿no? Por eso no puede aplicarse el término filosofía a las producciones culturales de los hombres prehispánicos, ¿no? A lo sumo, antes de la llegada de los españoles, existió una forma de pensamiento original, pero no exactamente filosofía porque eso corresponde a características del pensamiento griego. Una de ellas es esta que hemos mencionado, pues, rompimiento con la mitología, ¿ya? Centrarse en algunos temas específicos, etcétera, ¿ya? Listo. Ese es el primer problema, entonces, ¿ya? Entonces, ¿hubo o no filosofía en Latinoamérica? Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no, y te he señalado, ¿no es cierto?, sus argumentos, ¿ya? Representantes y argumentos. Nosotros tenemos uno ahorita nomás, así es que tenemos siempre que correr, ¿ya, muchachitos? Creo que para la próxima, que va a haber fijas, va a haber un poco más de tiempo, porque nos van a dar hora y media. Bueno, de repente aprovechamos para aclarar algunas dudas, si ésta se presentara, ¿ya? Bueno, el otro problema es el problema de la autenticidad, ¿ya? Muy bien, si existe una filosofía latinoamericana, o si la filosofía que se hace en Latinoamérica es copia, repetición nomás, ¿ya?, de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, ¿ya? Muy bien, entonces, sobre el problema de la autenticidad de la filosofía latinoamericana, y por tanto también de la filosofía en el Perú, ¿ya? Hay algunos que dicen que no hay una filosofía auténtica. Otra vez, Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Es un filósofo peruano muy reconocido, ¿ya? Él dice, la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica, ¿ya? Entonces, no hay una filosofía en Latinoamérica, solamente imitamos, nada más, ¿ya? ¿Ya? Imitamos, ¿ya?, a los filósofos europeos, sobre todo a los europeos, ¿ya? Sus intelectuales solo repiten lo propuesto por los europeos, y por tanto no tienen capacidad de generar pensamiento propio. Este hecho se debe a la dominación, dice, ¿no? Tanto económica como cultural. Esa es la postura de Augusto Salazar Bondi. Ahora estamos hablando de los años 40, 50, del siglo XX, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Los países dominantes económicamente inculcan una cultura de dominación que cosifica de su humanidad al hombre, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El intelectual latinoamericano debe construir una filosofía de la liberación, dice, ¿ya? O sea, ya, partiendo de aceptar esto, que no hay una filosofía auténtica, empecemos, pues, a construir una filosofía auténtica, dice Augusto Salazar Bondi, ¿no? Ya no imitativa, sino propia. ¿Cómo? Proponiéndonos una filosofía que nos libere, ¿ya? Eso es lo que dice Augusto Salazar Bondi, ¿de acuerdo? Listo. Leopoldo Sea, en cambio, sostiene que sí hay una filosofía auténtica, ¿ya? En su obra, La filosofía americana como filosofía sin más, dice lo siguiente, existen temas que sí muestran una autenticidad en el pensamiento latinoamericano, ¿ya? Porque estos temas se tocan solamente aquí en Latinoamérica, ¿cuáles son? O se tocaron primero aquí en Latinoamérica, ¿cuáles son? El problema del subdesarrollo, el problema de la iluminación, el problema de la liberación, el problema de la autenticidad. Es que Leopoldo Sea, justamente le va a decir a Augusto Salazar Bondi, ¿no? Pero justamente le dice a Augusto, eso que haces tú, ya es una filosofía nueva, pues, le dice. Justamente lo que haces tú, eso de cuestionar y decir, ¿no? No hay filosofía en Latinoamérica. Hagamos una filosofía de la liberación, ¿ya? Eso ya es nuevo, pues. Justamente eso ya es filosofía latinoamericana. Eso le dice Leopoldo Sea a Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Miro Quezadas dice que no había inicialmente una filosofía auténtica, ¿ya? Pero ahora sí la hay, ¿no? Por eso él dice así. La autenticidad inicialmente fue un proyecto, o sea, no existía, era proyecto nomás. Entonces, ahora sí hay, sí ya es una realidad, dice Francisco Miro Quezada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice, pese a la dominación desde el siglo XX, ha habido un desarrollo, pero mira, recién desde el siglo XX, antes no, pues, ¿ya? Ha habido un desarrollo hacia una filosofía auténtica en Latinoamérica, dice. Condición que actualmente ya se logró, ¿no? Y él te hace toda una explicación, toda una sistematización. Dice que existió la generación de los fundadores, los primeros, ¿no? Que se propusieron hacer una filosofía latinoamericana. Luego están los forjadores y ya los técnicos, ¿ya? Los de la actualidad, ¿ya? Listo. Listo. Antes de entrar a la filosofía en el Perú, ¿ya? Vamos a ver si de repente hay alguna participación por ahí, creo. Ah, ya están saludando. ¿Cómo estás Camila? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. A Francito y a Kevin ya los saludé, ya. Vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, ¿dónde está esto? Ya. Compartir. Listo. Ahora vamos a ver la filosofía en el Perú, ¿ya? Bueno, y así, ¿ah? Podría llamar la filosofía peruana, pero justamente ese es el debate, ¿no? ¿Existe filosofía peruana, ya? ¿O existe filosofía en el Perú? ¿Ya? Me acuerdo, justamente ese es el debate. Personalmente, si existe o no un pensamiento latinoamericano, una filosofía latinoamericana auténtica o si solamente es imitativa, ¿no? Ese es el tema del debate. Bueno, pero lo que sí sabemos es que la mayoría sostiene que la filosofía llegó aquí al Perú, ¿no? Con este, con los españoles, ¿ya? Eso es lo que la mayoría de intelectuales acepta, ¿ya? Y los españoles, ¿qué cosa trajeron aquí al Perú? ¿Qué filosofía trajeron al Perú? Trajeron la escolástica, ¿ya? Escolástica. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué se acuerdan ustedes de la escolástica? Tomás de Aquino, es de la escolástica, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? ¿Ya? Guillermo de Ocán también es escolástica, ¿no? Pero en Europa ya estaba siendo superada esta. En Europa ya estaban entrando, ya habían entrado a la modernidad, ¿ya? Pero España te trae lo más atrasado, pues. La escolástica, o vamos a llamarle neo-escolástica. Es como la refundación de la escolástica neo, ¿no? ¿Y por qué traen la escolástica? A ver, ¿ya? Para justificar la invasión, pues, claro. Para justificar la invasión, ¿ya? Ellos van a proponer, a través de la escolástica, ¿ya? No te olvides que la escolástica tiene también influencia de Aristóteles, ¿no? ¿Cierto? Entonces van a proponer que, por ejemplo, los indígenas le llamaban a ellos, ¿no? A los antiguos pobladores de América, ¿no? Le van a llamar así, indígenas. Van a decir que no son humanos, ¿no? Y por lo tanto está justificada la invasión y la dominación. Pues, claro. ¿Ya? Tenemos como representante de este periodo de la escolástica, o neo-escolástica, a Juan Ginés de Sepúlveda, ¿ya? Mira, su libro es bien gráfico. Mira cómo se titula. De la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, está bien invadirlos, pues. Es lo que hacen los pueblos para invadirlos. Hasta la actualidad eso no ha cambiado, ¿no? Cuando los Estados Unidos van a invadir un pueblo, también justifica, primero, que hay terroristas que son salvajes, ¿no? Mira, eso no ha cambiado mucho, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda va a fundamentar justamente, va a argumentar eso justamente. Va a decir que el poblador americano no es humano, ¿ya? Mira, basándose en lo que decía Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles decía que el humano es un animal político, ¿ya? Significa que la humanidad solo es posible dentro de las culturas europeas. Claro, porque eso también decía Aristóteles, ¿no? El hombre deviene hombre en la medida que crece en una sociedad avanzada, educada, organizada, como la polis griega, pues, ¿ya? Los que vivían fuera de la polis griega eran bárbaros, ¿no? Ya, eso mismo va a aplicar Ginés de Sepúlveda Capes. Ya, va a decir, ya solamente son humanos los que viven en la sociedad europea, que es una sociedad organizada, ¿no? Los que viven fuera de la sociedad europea no son seres humanos, no son animales políticos, ¿no? Son salvajes, ¿ya? Eso es lo que va a decir Juan Ginés de Sepúlveda. Ya, ahí está. Los indígenas no son animales políticos porque no han vivido en la cultura europea, dice. Por tanto, no son humanos, son bestias salvajes que hay que juzgar, dice Ginés de Sepúlveda. Bartolomé, las cazas, le sale al frente, ¿ya? Y él, bueno, va a decir que en realidad sí somos animales políticos los indios americanos, ¿no? ¿Qué dice? Significa que el rasgo distintivo de la humanidad es vivir en sociedad nada más. Entonces, le dice a Sepúlveda, tú has interpretado mala, estás interpretando mala a Aristóteles, ¿no? Animal político simplemente es vivir en sociedad, de manera organizada, nada más. No importa si la sociedad es europea, americana, y estos indígenas viven, pues, en sociedad. Son animales políticos, viven en sociedad. Se organizan jerárquicamente incluso, ¿ya? Acá está, los indígenas son animales políticos porque viven en sociedad, ¿ya? Algo incluso ya reconoció en la práctica para los españoles, pues, los están bautizando. Si fueran animales o bestias salvajes, entonces, ¿por qué la iglesia los bautizaría, no es cierto? ¿Ya? Y hay que poseen racionalidad y libertad. Sin embargo, entonces, ¿hay que irnos y dejarlos libres? No, 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 tampoco, 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 dice Bartolomé Las Casas, ¿no? Son como nuestros hermanos menores, ¿no? Un poco más atrasaditos. Entonces, hay que quedarnos acá para evangelizarlos, dice, ¿no? ¿Ya? Esas son las posturas que existían en este periodo. ¿De acuerdo? Luego ya llegamos al siglo XVIII, ¿no? Mira. ¿Cuánto tiempo de colonia, no? Ya llegamos a la ilustración, ¿no? En Europa, a ver, si hablamos de ilustración en Europa, a ver, ya estamos con Immanuel Kant. Ya triunfó la Revolución Francesa también, ¿no? Isaac Newton, ilustración, ¿sí o no? Con ilustración, ¿no? Mira lo avanzado que estaba ya la humanidad, ¿no? Y todos coincidían en las ideas de libertad, que todos los hombres somos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, esas ideas de la ilustración van a ser tomadas por los criollos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para justificar justamente la independencia de los criollos, ¿de acuerdo? Sí, porque básicamente es lo que se proponía, ¿no? Que en vez de un gobierno de españoles, gobiernen ahora los españoles nacidos aquí en América. Esos son los criollos, ¿no es cierto? Ya. Eso habría que entenderlo, ¿no? De repente por eso pues no había tanto entusiasmo entre, ¿no es cierto? La masa, el pueblo indígena, ¿no? Por esta independencia, ¿no? Porque como que las cosas iban a cambiar mucho para ellos, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en el Bicentenario, los invito yo a reflexionar, pues, ¿qué tanto han cambiado las cosas para el hombre del ande? A ver, ¿qué tanto han cambiado las cosas? Te pregunto, a ver. Y ahí lo dejo. Bueno, Hipólito Unanue, ¿ya? La moral escolástica dice hace que el indígena se muestre como un ser inferior, dice Hipólito Unanue. ¿Ya? Entonces, la ilustración, sí, pues, igual que la modernidad en general, ¿no? Cuestiona a la escolástica, ¿no? Esta, esta, a la, a la religión, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Toribio Rodríguez de Mendoza dice que la educación racional para los criollos e indígenas trae consigo la libertad, ¿no? Se propone como salida que hay que educar tanto a criollos como indígenas, ¿ya? Toribio Rodríguez de Mendoza llegó a ser, si mal no recuerdo, rector en San Marcos, ¿no? Y esto no es casual. Y esto que propone él es fuerte para la época. O sea, es una época en la que, en la que, por ejemplo, este, todavía, ¿ya? San Marcos era muy elitizada, ¿ya? Entrabas, si tenías cierto apellido nomás, ¿ya? No cualquiera ingresaba. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego tenemos a Juan Pablo Vizcaro y Guzmán, ¿ya? Él dice que las colonias americanas tienen el derecho a la autodeterminación, dice, ¿no? ¿Te acuerdas? En su carta a los españoles americanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y José Baquígeno y Carrillo dice que los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, que es la clase más ilustre, dice él. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la ilustración, entonces. ¿Listo? Muy bien. Ya lograda la independencia, ¿no es cierto? Ya lograda la independencia de España, entramos al romanticismo, es en siglo XIX, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tras preguntarse cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? Que merecemos, ¿no? En realidad hay el interés de algunos de justificar el retorno a ser colonia española. Algunos quieren, ¿ya? Que el Perú vuelva a ser colonia española. Sobre todo los conservadores, ¿ya? Como Bartolomé Herrera, ¿ya? Bartolomé Herrera, ¿ya? Representa las posturas, este, conservadoras. ¿Ya? El, este, propone que el Estado vuelva a ser colonia de España. Así es, así es. Estamos mejor con, ¿no? Cuando éramos colonia de España, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? La madre patria, dé bien ese término, ¿no? Que hasta ahora algunos usan sin entender qué significa, ¿no? Esto de madre patria, ¿no? Bueno. No sé qué tan bien nos han tratado, ¿no? Si de catorce millones de habitantes, que más o menos sabían, a cuando se van los españoles, quedaban solamente dos millones. Eso más parece exterminio, ¿no? Bueno. La soberanía de la inteligencia propone Bartolomé Herrera. Dice así. Dios en su infinita inteligencia determina quiénes van a dirigir la historia. O sea, Dios ha definido estas cosas, ¿no? ¿Cómo se usa? Mira, ve, la escolástica, la religión, ¿te das cuenta? Para el dominio, ¿no? Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros deben obedecer, nomás, pues, ¿ya? Al pueblo le corresponde obedecer por mandato divino. Mira lo que dice Bartolomé Herrera, ¿te das cuenta? Entonces, la soberanía y la inteligencia. Ya, hay gente que nace más inteligente, más capaz. Ellos deben gobernar, pues. El resto, la masa bruta, lo que tienen que hacer es simplemente obedecer, ¿ya? Esas son las ideas conservadoras de Bartolomé Herrera. Que te cuento, hasta el día de hoy existen, solo que de modo escondido, soterrado, ¿no? Ahí están, por ejemplo, burlándose de cómo habla el presidente o cómo habla su esposa. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí lo va a dejar. El racismo está muy, muy fuerte todavía, ¿ya? 200 años de declaratoria de independencia, pero todavía el racismo está muy fuerte. Si tú eres agudo, ahí lo vas a ver con claridad. Benito Lazo, en cambio, representa a los liberales, ¿ya? Él propone que el Estado sea una república parlamentaria, ¿ves? O sea, él pide más democracia, ¿ya? República parlamentaria. ¿Y por qué? Porque él se basa en la soberanía de la mayoría. Mira, Bartolomé Herrera, la soberanía de la inteligencia, los más cultos, ¿no? Ellos deben gobernar. En cambio, Benito Lazo, soberanía de la mayoría. El hombre nace, dice, totalmente libre. Por tanto, la voluntad general elige a los gobernantes. ¿Te das cuenta? Eso se llama democracia, pues, ¿no? Es el gobierno de las mayorías. Claro que la mayoría no puede gobernar directamente. Entonces, ellos eligen a sus representantes, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que propone Benito Lazo. Entonces, ahí está la disputa en este periodo. Entre conservadores, que proponen la soberanía de la inteligencia, y liberales, que proponen la soberanía de la mayoría. Te vuelvo a repetir, esto todavía está a la fecha. Es un debate, ¿no? Ahí está todavía, ¿no? Es más, yo les pregunto una cosa. A ver, hemos tenido presidentes, de repente, muy listos, muy inteligentes, de repente, ¿no? ¿Ya? Y te pregunto, ¿cómo terminaron? Muy corruptos, ¿no es cierto? De repente, entonces, la razón no lo resuelve todo. De repente necesitamos gente más honesta, o gente más sensible, o gente que realmente representa al pueblo, no sé. Yo lo pongo sobre el tapete. Es un debate que hasta ahora no termina, ¿no? No sé, Evo Morales es un campesino, ¿no? Bueno, acá Castillo, si quieres, profesor, ¿no? Evo Morales es un campesino, bueno. Y eso envolvía cosas interesantes. Bueno, y si no, investiga, pues lee, a ver, ¿qué te parece? A ver, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ¿ya? Da para pensar esto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, tú puedes estar en desacuerdo, hijo, y está bien, ¿ah? No, 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 no tienen que estar de acuerdo con todo conmigo, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Y lo que quiero es que razonen, piensen nomás, investiguen, a ver, ¿ya? El positivismo, chicos. Hablamos de fines del siglo XIX, ¿ya? ¿Te acuerdas? El positivismo, ¿no es cierto? En Europa fue fundado por Augusto Conte. Pero acá, pues, llega tarde. No te olvides que en esa época no existía, pues, internet, no había Wi-Fi, entonces la información era más lenta, ¿no? Lo que pasaba en Europa, 30 años después, recién por acá llegaba, ¿ya? Cambio ahora, pues, con internet muchas cosas llegan en tiempo real, ¿no? Ya. Entonces, es más, acá no llega el positivismo de Augusto Conte, acá llega el positivismo de Spencer, de Herbert Spencer, ¿ah? ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que se van a aplicar esas teorías. ¿Te acuerdas que el positivismo es? Ellos proponen que la ciencia lo puede resolver todo. La única fuente de conocimientos es la ciencia, ¿de acuerdo? Se les ha acordado. Y ellos están en contra de lo metafísico, ¿ya? Ellos consideran que la ciencia tiene que basarse en hechos, además palpables, ¿ya? ¿De acuerdo? Daniel C. Carrion va a aplicar eso en la medicina, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que llegó a hacer incluso él, no es cierto? ¿Ya? Javier Prado Ugarteche lo va a aplicar al derecho, ¿ya? Pero a ver, destacan Manuel Vicente Villarán y Manuel González Prado sobre todo, ¿ya? Manuel Vicente Villarán, mira, con esto de la ciencia, él propone una educación técnica, ¿ya? Ese también es un debate hasta ahora, ¿no? Educación técnica propone, ¿ya? Para poder desarrollar la industrialización, que es lo que le falta a nuestro país, decía Manuel Vicente Villarán, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar a los chicos de manera más técnica, basada en la ciencia. Esa es la visión positivista, ¿ya? Para lograr una industrialización, un mayor desarrollo tecnológico, y eso es desarrollo del Perú, pensaba Villarán. Manuel González Prada, autor de Páginas Libres y Horas de Lucha, plantea que la aristocracia es una falsa peronidad. Ellos se dicen peruanos, pero no, son egoístas, ¿ya? Y lo que les interesa solamente es hacerse ricos, nada más, ¿ya? Es más, esta aristocracia es la verdadera responsable de la derrota del Perú en la guerra con Chile, ¿ya? Mira lo que dice Manuel González Prada, es muy fuerte, ¿no? Los indígenas, ya, esa es la verdadera nación peruana, dice Manuel González Prada, ¿ya? Los auténticos defensores ante la invasión chilena. Su atraso, o sea, de los indígenas no se debe a una condición natural, o sea, no es que es una raza inferior, sino a una condición de siervos de los hacendados, ¿no? O sea, durante siglos los tienen como siervos, esclavizados, ¿no? No les han permitido un desarrollo. Entonces, en vez de decir que los indígenas son brutos, son raza inferior, que no voten, que no saben elegir, ya, mejor hay que educarlos, pues. La educación científica conseguirá que estos, o sea, los indígenas, busquen su liberación mediante la insurrección, ¿ya? Eso dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que educarlos, pues, ¿ya? Luego acá ya se va a ver el anarquismo de González Prada, cuando dice que la universidad es un lugar donde se impone la escolástica y la religión, donde va a decir que la policía y el ejército está para defender los intereses de los poderosos, entonces él va a proponer su anarquismo. Hay que abolir al Estado porque es un instrumento de opresión, dice González Prada, ¿no? Por eso se le considera, se le conoce como anarquista, ¿ya? El espiritualismo. Ahí en Europa, también, frente al positivismo, surge el espiritualismo. Aquí en el Perú, el mismo proceso, se copia, se repite, ¿no? Entonces, frente al positivismo de Spencer va a surgir, o se va a tomar el espiritualismo de Henry Berson, Henry Berson, ¿ya? Alejandro Deusto es el máximo representante de este periodo espiritualista, ¿ya? En su libro, Estética General, ¿ya? Propone la tesis de la libertad y orden, que es lo que ya Berson había propuesto, ¿ya? Además, sostiene que la historia se debe a grandes personajes con impulso creador. ¿Te acuerdas de este impulso creador, el ambital, no es cierto? Ya. Entonces, Deusto piensa que eso está presente en algunos grandes personajes, en otros no. Entonces, ¿quién hace la historia? Los grandes personajes. No a las mayorías, ¿ah? Sino a los grandes personajes, ¿de acuerdo? Por eso él también propone una educación elitista. Dice, se debe impartir educación moral a los futuros gobernantes. Más claro, el indígena es un ser inferior. Los indígenas son una raza en decadencia, incapaz de la capacidad creadora que permite el avance de la historia. Mira lo que dice, ¿te das cuenta? Y estamos hablando del siglo XX, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso hemos tenido las políticas que hemos tenido contra los indígenas, contra la gente del Ande, ¿te das cuenta? Y estos pensamientos subyacen hasta ahora, perviven en muchos, ¿no? Sado de intelectuales. Mariana Ibérico, el nuevo absoluto, pretende aportar novedosamente al espiritualismo con su tesis idealista de el ser y aparecer. ¿Ya? ¿Qué cosa dice? Cada entidad es un ser en sí. La entidad deja de ser en sí cuando es captada por una conciencia, transformándose en un aparecer dentro de nuestro espíritu. ¿Ya? Ese es el planteamiento de Mariano Ibérico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El ser en sí entonces vendría a ser la realidad, ¿no? Y el aparecer vendría a ser el conocimiento, pues que aparece en nuestra conciencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el aporte de Mariano Ibérico. ¿Pero por qué espiritualista? Porque todo esto es abstracto, ¿no es cierto? ¿No? No es concreto como lo que proponían los positivistas. El pragmatismo, ¿no? También en el siglo XX, ¿no? Pedro Zulen es el máximo representante del pragmatismo aquí en el Perú. Va a criticar el espiritualismo de Berson. Le va a decir que hay una contradicción. A ver, Berson había dicho que el elán vital es irracional. Entonces, ¿cómo tú usando la razón vas a explicar algo que es irracional y libre? ¿No tiene sentido? ¿Ya? Así critica Zulen al espiritualismo de Henry Berson. Además, propone una educación pragmática. El hombre es un ser de acción con fines utilitarios. ¿Ya? Su conducta depende de la educación que reciba. De ahí que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de cada localidad donde viven las personas. Entonces, si hablamos de educación técnica, ya, pero depende, pues. Por ejemplo, si esta es una región minera, la tecnificación tiene que ir en ese sentido. Si es una región agrícola, la tecnificación va en ese otro sentido, etc. ¿Ya? Eso es lo que dice Pedro Zulen. ¿De acuerdo? El aprismo, en el siglo XX. A ver. En el siglo, este, comienzan a haber grandes movimientos campesinos. Pues, ¿no es cierto? Ya, pues, cansados de, ¿no es cierto? El servilismo, ¿no es cierto? El latifundismo, ¿no es cierto? Estas desigualdades, este abandono, ¿no es cierto? Entonces, comienzan a haber grandes movimientos sociales. Ya, ahí, en medio de esos grandes movimientos sociales van a surgir Víctor Raúl Aya de la Torre y el APRA y José Carlos María Tigue y el Partido Comunista del Perú. ¿No es cierto? Ya, esas van a surgir. Vamos a ver primero el aprismo. Víctor Raúl Aya de la Torre, en su libro, El Antiviralismo y el APRA propone el espacio y tiempo histórico. ¿Ya? Esa es la doctrina filosófica del APRA, espacio y tiempo histórico. ¿Qué cosa quiere decir esto de espacio y tiempo histórico? Dice que no existe una única historia universal. ¿Ya? Las antiguas sociedades americanas no pueden ser ubicadas en la periodificación tradicional de la historia que se basa en acontecimientos europeos. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que se quería comparar, pues, ¿no? Por ejemplo, se decía que el Imperio Inca estaba tan atrasado que se podía equiparar, por ejemplo, a Egipto, ¿no? Pero Egipto es más antiguo, pues, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces, Aya de la Torre dice, pero no, pues, es que no existe una histórica, no existe una única historia universal. ¿Ya? No te olvides que nosotros no teníamos contacto, pues, con ellos, ¿no? Entonces, otra línea temporal. ¿Ya? A eso se refiere con espacio-tiempo histórico. ¿Ya? Es más o menos una aplicación, dice Aya de la Torre, de la teoría del relativismo de Einstein. Él trata de aplicar eso a la historia. ¿Ya? Eso es lo que hace Aya de la Torre. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? El imperialismo. No te olvides que su libro se titula El antiimperialismo y el APRA, ¿no? Pero, ¿qué es el imperialismo para Aya de la Torre? ¿Cómo entiende el imperialismo a Aya de la Torre? Aya de la Torre considera que el imperialismo es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica. O sea, el imperialismo es el capitalismo aquí en Indoamérica. ¿No es cierto? ¿Ves? O sea, entiende el imperialismo de un modo muy amistoso, ¿no? A pesar de que su libro es rimombante, antiimperialismo, dice, ¿no? Pero como que no entendía bien qué cosa era el imperialismo, eso le va a decir a Aya de la Torre, perdón, María Té, ¿no? ¿Qué más? La revolución indoamericana, ¿no? Entonces considera que al final debe haber una revolución, ¿no? Por eso el APRA fue perseguido en su momento. Aya de la Torre fue perseguido. Hubieron, fueron llamados o tildados de terroristas los sapristas y fueron presos, ¿no? La verdad que por eso le llama la atención escucharlo a Del Castillo, ¿no? Terruqueando a todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces revolución indoamericana, ¿ya? Esta revolución, ya como aquí no hay una clase obrera muy grande, ¿ya? Aquí quien debe dirigir la revolución debe ser este, los intelectuales, ¿no? Las clases medias, ellos deben dirigir la revolución, dice, ¿no? Justamente APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿ya? Listo. El marxismo-leninismo, ¿no? Acá tenemos a Mariátegui, ¿no es cierto? Maretegui que es autor de siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ideología política, temas de educación y en defensa del marxismo. Él, ¿no? Define abiertamente, él se autodefine como marxista, ¿no? Como socialista, comunista abiertamente, ¿no? ¿De acuerdo? Él dice que cada sociedad genera su pensamiento, ¿de acuerdo? Claro, es que lo que pasa es que le van a criticar. Oye, ¿cómo el marxismo lo vas a aplicar a aquel Perú si el marxismo es europeo, alemán, ¿no? Entonces él dice, sí, pues cada sociedad debe generar su propio pensamiento, ¿no es cierto? Pero hay que entender que algunos pensamientos tienen validez universal. El marxismo, por ejemplo, tiene validez universal, ¿no? Entonces podemos tomar lo que es bueno y aplicarlo a la condición del Perú, dice este Mariátegui, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Mariátegui además sostiene que el Perú es semifeudal y semicolonial. Esta definición la realiza en su libro Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, ¿no? Semi-feudal, ¿ya? O sea, todavía no hemos superado la feudalidad. Todavía estamos hablando ya de los años 20, 30, 40, ¿ya? Del siglo XX, 1930, 1920, ¿no? Todavía existían, ¿no? Este, relaciones, este, serviles, ¿no? O sea, había, este, latifundistas, ¿no? Señores feudales, ¿ya? Que tenían, este, campesinos a los cuales no le pagaba, ¿no? O sea, ya le daban coca, le daban aguardiente, ¿no es cierto? O bueno, por tu trabajo te doy, te presto nomás este pedazo de territorio para que trabajes. Entonces, para que trabajes, luego de trabajar en mis tierras para mí, luego trabajas para ti en este pequeño terrenito que te presto nomás, ¿ah? Entonces, el hombre andino nunca se iba a emancipar, pues, nunca iba a poder tener propiedad privada porque no le pagan con dinero para que él pueda comprar su propia tierra. Entonces, o sea, vas a trabajar en tierra alquilada y en tierra del amo, pero nunca vas a tener tu tierra, ¿no? Y así, ¿no? 200 años, bueno, perdón, más de 100 años después de declarar la independencia, ¿no? Entonces, este, a eso se refiere María Tigue con que el Perú es semifeudal todavía. Y semicolonial porque, claro, o sea, bueno, éramos colonia de España, ahora somos semicolonia de Estados Unidos, dice este, María Tigue. No hay mucha injerencia norteamericana, ¿no? En los temas políticos, ¿no? De América, ¿de acuerdo? Entonces, para María Tigue, el problema indígena es el problema de la tierra, ¿te das cuenta? O sea, mientras no tengan propiedad privada, no tengan tierra, van a tener que ser siempre esclavos, bueno, siervos, ¿no? Siervos del seno feudal, pues, ya. Entonces, ese es el problema principal del indio, ¿no? Está bien educación, todo, pero sobre todo el problema de la tierra, ¿no? Porque, por último, si no tiene tierra, no tiene ni tiempo ni para alimentarse, ni para estudiar, pues, tampoco. ¿De acuerdo? Y en cuanto al imperialismo, María Tigue considera que es la tercera etapa del capitalismo, ¿no? O sea, ya es un capitalismo, ¿no? Que surge en algunos países, y bueno, ya, este, busca recursos que explotar, ¿no? En otros países. Ese es el imperialismo, ¿no? No nos va a llorar a desarrollar. A ello le conviene que sigamos siendo una fuente de recursos naturales, nada más. No le conviene que nos industrializamos, ¿no? Así ve el imperialismo mariátil. Listo. Listo, muchachos. A ver, ahora. Sí, ya. Así resumimos todo esto. Muy bien, vamos a ver la práctica dirigida. A ver su participación, por favor. Ah, creo que había algún comentario por ahí. Es una utopía. Cada persona tiene ideas diferentes. Entonces, ¿a qué nos referíamos con esto de las formas de gobierno de repente, ¿no? Ese término utopía, ¿no? Claro. No lo escuchaba hace tiempo, ¿no? El término utopía. Son como sueños imposibles de realizar, ¿no? Pero yo pienso, sin embargo, que es bueno soñar, ¿no? Con un mundo mejor. No conformarnos, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Siempre debemos tratar de mejorar. Pero claro, entiendo tu punto, ¿no? Pero hay que ser realistas, ¿no es cierto? También, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Texto. Práctica dirigida. A ver. Con la invasión española se produce la discusión en torno a la humanidad del indio. Lo que propone Ginés de Sepúlveda al respecto es... A ver, ¿quién se acuerda? La D. La D. A ver, ¿qué dice la D? Tiene alma y debe ser evangelizado. No. 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 Más bien sería la C. La naturaleza del indioamericano es la D. Servir a otros. Tiene que servir a otros nomás. Para eso nomás. Ya. Más bien, este... Bartolomé Las Casas sí podría plantear la D, ¿no? Mira, los están bautizando. Vacunando iba a decir. Los están bautizando, ¿no? Entonces sí son humanos, pues. La D sería más bien de Bartolomé de Las Casas. Ginés de Sepúlveda, no. Ginés de Sepúlveda, no. Piensa que el indioamericano tiene que ser sojuzgado. No te olvides el título de su libro, ¿no? De las justas guerras contra los indígenas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para esclavizarlos, pues, ¿no? Su naturaleza es la de servir a otros entonces. ¿Ya? Muy bien. Dos. ¿En qué periodo de la filosofía en el Perú se realizó la discusión en torno a la filosofía política entre liberales y conservadores? A ver. La C. Claro, es el periodo del romanticismo, ¿no es cierto? Romanticismo. Claro, ¿ya? Bartolomé Herrera, conservador. Y Benito Lazo, liberal, ¿no? Representando a los liberales, ¿no es cierto? El primero proponía que volvamos a ser colonia española, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ni creas, había conservadores que primero proponían que debíamos buscar un príncipe europeo para que venga a gobernarnos. Sí, así pensaban los conservadores en esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, no necesariamente España, pues, pero, por ejemplo, podemos buscar un príncipe en, no sé, Bélgica, en Holanda, y lo traemos para que nos gobierne. Así pensaban los conservadores en esa época, ¿no? En cambio, los liberales proponían, este, ¿no? Democracia, ¿no? Parlament. ¿No trajeron alemán, creo? ¿Trajeron alemán? Llegaron a, bueno, la gente que está acá en Puzuzu, los colonos, sí, pero no exactamente para gobernarnos, ¿no? Ellos han venido por su cuenta. Bueno, no sé, en todo caso, voy a investigar al respecto, ¿ya? Vamos a preguntar al respecto, ¿ya? Pero había esas ideas. El mismo José San Martín, ¿no? El libertador tenía esa idea también, ¿no? ¿No es cierto? Una monarquía, ¿no? Monarquía constitucional, creo, incluso, ¿no? Monarquía constitucionalista, ¿no? O sea, que haya que traer un príncipe tendencial, ¿no? Pero claro, a la vez que haya también un parlamento, ¿no? Ya, eso no lo poníamos, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces ahí están los conservadores. Listo. Entonces, hasta ahora hay gente que dice, ¿no? Que seríamos un mejor país si hubiésemos sido colonia de España, ¿no? Por más tiempo, quiero decir, ¿no? Listo, ya está. Tres. Pensar que quienes deben gobernar no son una élite iluminada por Dios. Coincide con las ideas de... A ver, ¿quién me dice? ¿Casas? No sé. Pensar que quienes deben gobernar... Ah, yo había leído no, ¿no? He leído mal yo. Claro. Pensar que quienes deben gobernar son una élite iluminada por Dios. Claro. Ese es Bartolomé Herrera, ¿no? Ese es Bartolomé Herrera. Claro, claro, claro. Su tesis de... ¿Cómo se llamaba? La soberanía de la inteligencia, ¿no? Soberanía de la inteligencia. Claro, es la postura conservadora. Pero parece lógica. Algunos dirán, pero profe, está bien, pero más listos deben gobernar. Ya, pero yo te vuelvo a repetir. Ahí está la realidad. Porque a veces mucho hablamos de eso, ¿no? Mira ese congreso, gente que ni siquiera sabe leer ni escribir bien, no sabe hablar. Yo entiendo, es verdad. Para ciertos cargos tiene que haber también ciertas capacidades. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero además también tiene que haber valores morales. Tiene que haber también un sentimiento por lo nuestro, ¿no? Falta también eso, ¿no? La cosa es mucho más complicada de lo que creemos a veces, ¿no? Listo. Entonces hay quienes dicen, ¿no? Deberían elegir solamente a la gente culta. Y durante un tiempo, ¿ah? Por ejemplo, los analfabetos no votaban, ¿ah? Durante también mucho tiempo aquí en el Perú y en el mundo, la mujer no votaba. Porque decían que la mujer era ignorante. Y en muchos casos era verdad. Pero no, pues, por ser mujer. Sino que no les permitían estudiar, informarse, ¿no? A ver, ayúdenme a averiguar. No sé si en Afganistán todavía sigue siendo así, ¿ah? Entiendo que las mujeres ahí no les permiten estudiar todavía. Entonces, muchas de ellas son analfabetas, ignorantes. Ah, entonces que no voten. Menos que tengan cargo público, pues. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es un parte de este pensamiento conservador también. Este machismo, este racismo también, ¿no? ¿Ya? Todavía pervive, ¿no? Qué triste, ¿no? Ya. Cuatro. Señala las proposiciones que corresponden con la filosofía desarrollada en nuestro país. ¿Ya? Dedo. Vamos a ver, dedo. A ver. Deusto manifestó que el indio pertenece a una raza agotada. Sí, claro. Sí. Deusto, por eso dice, es una raza cansada ya, ¿no? O sea, apostemos más por los criollos, ¿no? Ya. Bartolomé en las casas manifestó que el indio no es humano. No. Ese fue Ginés de Sepúlveda, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Para Víctor Raúl Ayala Torre, la historia de cada sociedad es relativa. Claro, ¿no? Claro, esa es la teoría de Ayala Torre. Muy bien. Bartolomé Herrera niega la soberanía de la inteligencia. ¿No? Al contrario, ¿no? Al contrario, la defiende, ¿no? Sí. Muy bien. Dedo. Uno y tres son afirmaciones correctas. Uno y tres. Muy bien, muy bien. Cinco. La influencia del positivo en el Perú implica rechazar... A ver, ¿qué me dice? La B. A ver, no escuché bien. ¿B o D? La P. Dedo, claro, por supuesto. ¿Ya? Y los que tienen dudas, a ver, anoten esto, ¿ya? Al positivismo también se le llama antimetafísica, ¿ya? El positivismo es antimetafísico, es su característica esencial. Ellos están en contra de la metafísica, ¿ya? En contra de la metafísica. Por eso te decía, incluso te decía yo, ¿no? En psicología, por ejemplo, el positivismo se expresa como conductismo. ¿Ya? Ahí no le vas a hablar de mente. La mente humana, tú la has tocado, la has visto, la has palpado. Estás suponiendo. Entonces, no, ellos no. No hablan de lo metafísico. Eso es metafísico. ¿Ya? Mente es metafísico. En cambio, la conducta, eso sí es físico. Se puede observar, se puede palpar. ¿Ya? Por eso dicen, hay que estudiar la conducta, no la mente. ¿Ya? Eso es el positivismo, ¿ya? Contra de las ideas metafísicas y, por supuesto, también contra de la religión. Pues, ¿ya? Muy bien, la respuesta es la D. Sí, seis, perdón. Señale la alternativa que no corresponde con el periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. A ver, ¿cuál no corresponde con el periodo espiritualista? A ver. ¿Nadie se atreve? Ya, vamos. ¿La D? Claro, muy bien, la D. Todas las demás, sí, son temas de interés, ¿no? O modos de pensar del espiritualismo, menos la D, ¿no? Por ejemplo, el espiritualismo recibe influencia de Henry Berson, por supuesto. Dos de sus representantes aquí en el Perú son Alejandro Deustra e Iberico, Mar Iberico, ¿no? Sí, muy bien, claro, claro que sí, muy bien. Surge como reacción al positivismo, eso también es verdad, ¿no? El positivismo que cree que la ciencia puede explicarlo todo. Ellos dicen, no, hay cosas que la ciencia no puede explicar, lo espiritual, por ejemplo, ¿ya? Y la E, plantea tesis idealistas. Espiritualismo es idealismo, pues es lo mismo. Y temas también de estética, sí, también. En cambio la D, ¿está comprometido con la realidad económico-social? No, ¿ya? Esa es la que está de más ahí, esa es la respuesta correcta. Siete. En el periodo de los movimientos sociales, a ver si te acuerdas, ¿quiénes destacan? De dos. Claro, claro, José Carlos Marietta y Iberico Raúl. La D, profe. Exacto, sí, sí, ya lo dijeron ya. Sí, ¿no? Por eso estos partidos que surgen se hacen llamar revolucionarios. Pues el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? El APRA y el Marietta y también el Partido Comunista, Partido Socialista, también es revolucionario, ¿no? Un poco canalizando, ¿no? Los grandes movimientos campesinos, ¿no? Que había en esa época. Y también movimientos obreros, también que había en esas épocas, ¿no? Por eso también se le llama periodo de los grandes movimientos sociales, también. Muy bien, la D. Ocho. Esquiva, verdero, falso, según corresponda, en torno a la tesis del periodo romántico en nuestro país. Luego marque la alternativa correcta. A ver. Dedo. Dedo, dice Francito. A ver qué dicen los demás. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Benito Lazo es liberal, ¿se acuerda? Propone mantener el orden colonial, luego la independencia. No. Ese es Bartolomé Herrera, el que dice que hay que seguir siendo colonia España. Benito Lazo, no. Es liberal. La primera es falso. Los temas discutidos giran en torno a la filosofía política. Claro, pues es política, ¿no? Forma de gobierno. Eso es verdad. Entonces tenemos falso y verdadero. Bueno, Bartolomé Herrera cuestiona a la república de carácter liberal. Claro, porque él propone, ¿no? Una república de carácter conservador. Es conservador, Bartolomé Herrera. Es verdad también. Benito Lazo se opone a la soberanía de inteligencia. Claro, Benito Lazo en su lugar propone la soberanía de la mayoría. Democracia, pues. Tenemos falso y tres verdaderos. La respuesta es la D, como respondió Frank. Fue Frank, ¿no? Ok, Frank, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Nueve. Vamos a relacionar correctamente. A ver. Dedo. ¿Cuál, cuál? ¿Dedo? Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿ya? Espiritualismo. Uno C, entonces, a ver. Espiritualismo. Lo metafísico como aspecto determinante de la realidad. Sí, eso es espiritualismo. Muy bien. Dos es B. Positivismo. Rechazo de todo conocimiento ajeno a la ciencia. Eso es positivismo, ¿ves? Claro, el positivismo plantea que la única fuente del conocimiento es la ciencia, ¿ya? Entonces, todo lo demás. Incluso la filosofía no genera conocimiento, según el positivismo, ¿ya? Muy bien. Y tres. Romanticismo. Reflexión en torno a la forma de gobierno luego de la independencia, por supuesto, es la D. Muy bien, muy bien. Diez. Señale la alternativa que corresponda con las ideas de la filosofía contemporánea en el Perú. Ya. A ver. ¿Saben qué? Augusto Salazar Bondi también tendríamos que ponerlo dentro del periodo de la filosofía contemporánea. Sino que nosotros lo hemos visto como parte de la filosofía latinoamericana, pero él es peruano, ¿ya? Y corresponde al periodo de la filosofía contemporánea, siglo XX, ya, años 50, años 60, ya, entendiendo de saber cuál podría ser la respuesta. ¿Dedo? ¿Dedo? Ese es el tema central, ¿no? De Augusto Salazar Bondi. Él, ¿no? Habla de la dominación y alienación, ¿no? No tenemos una filosofía auténtica, dice, ¿no? Si esto es una filosofía imitativa, producto de la dominación, pues es una filosofía alienada. Ese término, incluso alienación, lo usa, ¿ya? Augusto Salazar Bondi, ya, la D es la respuesta. De repente alguno dudó, profe, y la C, eso le surge como reacción frente al socialismo, ya, ese es el APRA. Pero solamente el APRA, pues nada más, pero eso no, 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 no. Estamos hablando de la filosofía contemporánea, tendría que ser algo más, ¿ya? La D, la D. Ya, once. A ver, señale la reacción correcta, esto sí es bien sencillo. A ver. Nada. Por supuesto, ¿no? Marietti, marxismo. Algunos podrían decir, profe, pero falta el lininismo. Bueno, sí. Pero igual, los demás por descarte, ¿no? Ginés y Sepúlveda corresponde a la escolástica, unidad escolástica. Deustua es espiritualista. González Prada corresponde al positivismo, ¿no? Bartolomé Herrera no es de la escolástica, sino es del romanticismo, pues, ¿no es cierto? Claro, no es. Entonces, por descarte también, la A. Doce. Indique la idea típica en el pensamiento de González Prada. A ver, ¿cuál sería acá la idea de González Prada? ¿Alguna cosa? No sé. El poder debe ser del proletario. No, González Prada no habla de proletario todavía. González Prada no habla de proletario todavía. Eso sería más bien de Mariátegui, sería Mariátegui, ¿ya? La D, la religión produce ignorancia. Sí, esa sí es de González Prada. Bueno, él dice la escolástica, en realidad, ¿no? La escolástica, ¿no? Sí, religión. Sí, la D sería. Sí. Vuelvo a repetir, la C, ese término proletario es marxista, ¿ya? Si habláramos de... Este González Prada hablaba de obreros, de repente hablaba de campesinos, de trabajadores, pero el término proletario es un término del marxismo, ¿ya? Pues, sí, sí, yo también dudé con esa, pero sí, la D es la mejor respuesta, la D, ¿ya? Muy bien. Igual, esa de la religión es el opio del pueblo, esa también es de Marx, también, ¿no? Listo. Muy bien. Trece. Los dos grandes problemas de la filosofía en Latinoamérica y el Perú están referidos a las cuestiones de la... A ver, ¿cuáles serían? Libertad y desarrollo, ¿no? Origen y auténtica. La D, pero... Entre la B y la D, ¿no? Entre la B y la D, a ver, ¿qué sería mejor? La D. Entre la B y la D, a ver, libertad. Desarrollo, ¿no? El desarrollo es muy poco, ¿no? Sí, la D es mejor opción, ¿no? Origen y autenticidad, ¿no? Ese es... Buena. ¿De acuerdo? Ya. Catorce. Durante fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la difusión en el Perú de la investigación científica de la época y el pensamiento filosófico moderno fue determinante para que a tal periodo se le denomine ilustración peruana. Señale la alternativa que refleja tales sucesos de aquella época. A ver... A ver... A ver, estábamos hablando de ilustración, ¿no? El romanticismo, ¿ya? De Bartolomé Herrera, pues, ¿no? Que deben gobernar los más listos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que ustedes dudan con la D, porque esto de ciencia lo hemos asociado mucho al positivismo, ¿no es cierto? Entonces dicen eso, entonces dicen positivismo. Pero también, 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 también la ilustración, durante la ilustración también, ¿ya? Se plantea, aunque más que ciencia, se habla de racionalidad, ¿ya? No te olvides que ese es el discurso de la filosofía moderna. Y la ilustración también es parte de la modernidad, ¿no? La razón, como que la razón lo puede resolver todo, ¿ya? Y bueno, sí, pues, la razón también se puede expresar como ciencia, ¿ya? Sí, por eso acá la mejor respuesta es la D, ¿ya? Ahora, repito, la B no, porque esto corresponde a Bartolomé Herrera, esto es, esto es, este, romanticismo, eso no es ilustración, ¿ya? La D es la mejor respuesta. Última, el conservadurismo en el Perú tomó como principal representante a Bartolomé Herrera, quien propuso que solo las personas con sabiduría y condición de mando deben ejercer el gobierno. ¿A qué oposición se les denominó? ¿A qué oposición se les denominó? Esa es la soberanía de la inteligencia, ¿ves? Ese es de Bartolomé Herrera, ese es romanticismo, ¿ya? Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por su atención, nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, un abrazo, gracias por su participación, su entusiasmo de siempre, muchachos, nos vemos. Gracias, Miriam. Gracias, profesor. Cuídense, gracias. Gracias, profesora, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, mi. Hasta mañana, profesora. Gracias. 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 Gracias.